Hola a todos y a todas desde oposicionbomberonline.org. En este caso vamos a ver un pequeño fragmento de la clase de la sesión 70, la cual trata sobre materias peligrosas. En este caso este fragmento tratará sobre el índice de peligrosidad que tienen las diferentes divisiones de la clase 1. Como ya os he comentado, este fragmento pertenece a la clase de materias peligrosas, el cual a continuación podéis ver el contenido en el que se ha tratado en estas clases. Y ya vamos al orden de peligrosidad, que esto es muy importante, como ya os he dicho, porque la placa etiqueta va a contener la materia u objeto más peligroso. Por eso es tan importante el orden de peligrosidad. Entonces, el más peligroso de todos es la división 1.1, porque tiene un riesgo de explosión en masa. Luego, la segunda más peligrosa, no sé, antes he dicho importante, más peligrosa es la 1.5, porque en este caso, aunque sean poco sensibles, tienen riesgo de explosión en masa. Ya el resto, de las cuales vamos a hablar, no tiene riesgo de explosión en masa. Entonces, dentro de que ya en las siguientes divisiones no tienen riesgo de explosión en masa, tenemos el riesgo de proyección, que es más peligroso que el riesgo de incendio. Por eso, la tercera en posición de peligrosidad estaría la 1.2, que hemos visto que tiene un riesgo específico de proyección. Luego tenemos la 1.3, que tiene un riesgo específico de incendio. Y luego tenemos la 1.6 y la 1.4, que son muy difíciles de interpretar en el ADR. El ADR sí que dice que la 1.6 es más peligrosa que la 1.4, en ese orden de peligrosidad. Pero en este caso vamos a interpretar como que la 1.6 es extremadamente insensible y la 1.4 tiene un riesgo casi como despreciable, sin riesgo considerable. Entonces, en base a este criterio, el ADR, no yo, no lo he hecho yo, el ADR ha establecido este orden de peligrosidad de estas divisiones, que como ya os he dicho va a ser muy importante para establecer una placa de etiqueta u otra placa de etiqueta, en este caso, en el vehículo. Vale, digo en el vehículo la placa de etiqueta porque la etiqueta, vale, generalmente sí que es más específica, vale, al ser una materia u objeto específico, vale, pero en un vehículo puede haber diferentes materias de la clase 1 con diferentes divisiones y grupos de compatibilidad. de etiqueta, vale, 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 vale.